Y tenemos dos estrellas con nosotros que vienen a hablarnos de una actividad que se ha celebrado durante muchísimo tiempo. Tenemos a Víctor Víctor. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Y tenemos a Don Teo Terriero también. ¡Hola! Que viene a hablarnos precisamente de Siete Días con el Pueblo. Eso pasó hace muchos años la primera vez. De hecho, yo estaba muy chiquito. Hace 40. Yo no vine así. No, ya, ya se, ya se zafó de eso. Jamás hace 40. Ella se zafó. Yo ya te vi a ti. Ella siempre. ¿Dónde está yo? No, no, no. La cosa es que en aquella época... No puede ser que yo esté más joven que tú. Ah, increíble. Checho, pues tú casi me alcanzas. Casi, casi, de verdad. Más rápido tú, Checho. Porque ella se nota. Porque tú vas... Ay, gracias. Tú vas cumpliendo solamente los años y siete. Exacto. Mire, señores, eso se hizo con una finalidad específica hace 40 años. Sí. Siete Días con el Pueblo. Sí, se hizo como... Lo organizó la CGT. Esa fue su intención primera, la de recaudar fondos. A través de la música, de los artistas que hacían canciones. O sea, ¿qué pasa? Que la situación era tan tensa, tan difícil, la libertad es tan reducida. Estamos hablando de la época de Baraguer. Sí, estamos hablando del 1974, que se convirtió en un acto social, en una lucha social, una lucha política. Se convirtió en parte de la lucha social. Y se asociaba mucho como a posiciones izquierdistas, ¿no es así? Porque... En realidad... Sí, pues, es que imagínate, hablar de libertad sindical, hablar de libertad para los presos, hablar de regreso de los ciudadanos... Para el poder, para la derecha, era como un hecho. Eso era posición de izquierda. Y sin embargo, toda la plana mayor de los militares estuvieron presentes el último día. Qué interesante. Desde el palco, mirando la actividad como señal de que ellos también disfrutaron de eso. A pesar de que fue una actividad bien intensa y en contra de lo que representaba el régimen en ese momento. Fue tan intensa y a pesar de que no había las redes sociales como hoy en día y el pollo masivo de los medios de comunicación, también llegó a playas extranjeras y se hizo con tanta fuerza que aquí fue como una especie de marca país en ese momento. Sí, porque no fue el tiempo. Había muchos cantores extranjeros de España, de México, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Venezuela. Y además gente que estaba sonando muy duro por lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo. ¿Tú ves cómo sonaba así la bachaca? Sí, sí, sí. ¿Tú ves cómo sonaba? No, underground. ¡Mierda! No lo ponían en las emisoras, pero en la avenida Duarte. Eso era un solo fral. En Duarte, en Duarte, en Duarte. Sí, sí, no va a estar a rezar. El topo. Ramón Leonardo también. Ramón, una expresión joven, señores. Además nosotros vivíamos todos en una gran agitación. Estaba el grupo convite, estaba la expresión joven, que eran como los más aguerridos. Estaba en Nueva Forma, donde estábamos la Silvestre, que venía de ganarse todos los premios. Sí, sí, cierto. Siempre se ganaba todos los Casandras, la Honda. Sí, sí, sí. En ese tiempo era el Dorado. Sí, y estaba... Ah, Dorado. Dios mío. No, no. En ese tiempo era el Dorado. Vamos a dar la discusión por este premio. ¿Estaba en el Dorado? Sí. Señores, ¿qué hay que hacer? Sí. Claro, los siete días con el pueblo tenían como, vamos a decir, como precursor una actividad que se hacía en España, que era precisamente en beneficio de los que estaban en contra del régimen de Franco, y también una actividad que hacía la Humanité en Francia, que es un periódico que lo hacía con la finalidad de recabar fondos. O sea, ahí fue donde Enriquito de León, que fue el principal organizador de los siete días con el pueblo... Enriquito fue el ejecutor, realmente. Sí, y bueno... La hormiguita, anduvo como una hormiguita dando mente ahí a todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? A Víctor Manuel, a Belén, al topo, a Pide la Cera, a los uruguayos. Porque hubo mucha gente que no pudo venir, que tenía impedimentos de entrada, como Gloria Martín. Porque vivíamos un régimen difícil. Sí, sí, sí. Estábamos en unas condiciones bien, bien. Ahora estamos en otra época, sin lugar a dudas. Cuarenta años después. Cuarenta años después, época de... Ahora hay otras cosas, de las que no vamos a hablar aquí ahora para no amargarte la tarde. Ok, ok. Pero oye muy bien lo que te voy a decir. Dime, a ver, Vitico. El regreso de los exiliados, no, ahora no. Ok. Porque ahora los exiliados no son políticos, sino económicos. Eso es otra cosa. Ok. Siempre hay situaciones sociales delicadas. Libertad, libertad para los presos. Bueno, no hay presos políticos, pero hay presos rápidos y otros slow. Exacto. Sí, 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 sí. Slow y fast. Ajá. Porque hay que hablar en la... En el argot de ahora. Claro, claro, para que te entiendan. Claro, seguro. Están los presos rápidos y los lentos. Dime. Fast food y slow food. Pero hay una cosa, la finalidad realmente ya hoy día, porque ya supimos hace cuarenta años. La finalidad de lo de hoy es... Exacto. Que también van a ser siete días. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Me siento sumamente feliz. ¿Por qué? Porque he podido ver cómo lo que se sembró, tanto en el teatro, Teo, como... Sí, que estaba el Teatro Estudiantil y las Cuatro Puntas en ese momento. No, es que había candela. Sí, yo me acuerdo. Éramos... Éramos... Pero ahora... Estaban los clubes culturales. Sí, sí. Los clubes deportivos y culturales. Lo mejor de los barrios estaban en los clubes deportivos y culturales. ¿Y estarán esta vez ahora? Lo desbarataron. ¿Qué cosas tan grandes? Pero bueno... Pero la finalidad de ahora, de este momento, es conmemorar... Ok. Con tres circunstancias. ...para que las personas como usted, que no habían nacido en ese momento... Y como yo, que era chiquito. Y como Checho, que dice él, que era chiquito. Pues, y le vamos a creer, le creemos. Y, pues, tengan la oportunidad... Lo sorprendo, eso estaría cantando en las casas de cartón. Ah, sí, claro. Tengan la oportunidad de ver qué sucedió en diferentes aspectos, por un lado, y por el otro, colocar a jóvenes cantores de ahora con las canciones de ese... De ese momento. De que se cantaron en ese momento y que fueron precisamente interpretadas por todos los artistas que vinieron a esos siete días. Para mí fue una cosa esplendorosa esta mañana, poder juntarme con Vitico, ¿verdad? Sí. La segunda generación, José Antonio, que llegó de las romanas en ese momento a la capital, en el furor de siete días, y yo qué... Y a Bobby Delgado. Bobby Delgado. O sea, estamos hablando de tres momentos, de tres cantautores. Tres generaciones. Y cómo, y cómo nos vamos pasando la antorcha, ¿no? Bueno, ahora le toca a ustedes, a los Bobby, a los Pavel, a los Jani, a los Marelo, o sea... Y todos ellos estarán participando, todos ellos estarán participando. Óyeme, óyeme, y no solamente, y no duen aquí, y nos faltó una, nos faltó Kobe, que tiene 21 años. Ah, sí, Kobe, es tremendo. Y hay que ver lo que toca esa niña, ¿eh? Sí. Para mí es... Y ella también está ahí. Para mí, Kobe. Lo interesante de esto es que va a ser un compendio de diversas actividades culturales, que también va a estar en maestra del teatro, habrán conversatorios, tertulias, fotografías, exposiciones. Va a haber una exposición que va a estar en las paredes del Teatro Nacional. Ah, ah, ah. Que precisamente con esa actividad se inaugura la conmemoración. José Antonio dice, en la cerca perimetral. En la cerca perimetral. Ah, en la verja, el ministro. Sí, pero porque... En la verja, en la verja del teatro. Ahí mismo. Entonces, además, también se va a poner a circular la memoria de la cayena, que es un libro. Y también... El gran espectáculo, el 29, en la plaza, en la fortaleza Osama, donde van a cantar todos los jóvenes... Chaca. Bien. Es que ya mencionamos hace un momentito. Todos los jóvenes chaca, ¿cómo así? Es presa. Espíjate. Oh, que siga hablando. Ok, ok. Teo, teo. Más información, bueno, está circulando en los medios de comunicación. La invitación para ver, porque tengo entendido que ese concierto es gratuito, pero hay... Pero hay un orden. Hay que apurar entradas. Hay que buscar las entradas en UEPA, en los supermercados nacionales, en Cultura. En Movimax. En Movimax. Y Jumbo. Y Jumbo. Pueden ir a buscar ahí, se la dan. Hay una cantidad limitada. Muy bien, ahí estaremos apoyándolos e invitar a las personas, ustedes mismos, por favor, a partir de qué día, hasta qué día y dónde pueden ver el calendario de las actividades. Bueno, en la página de Cultura, www.cultura.com. 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 Ah, sí, 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 pero no se sabe la dirección. ¿Cómo, cómo no me voy a saber la dirección? No, 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 www.cultura.gov. Si usted me ve andando por acá. Para los detallitos de la carcelera. Para los detallitos de la carcelera. Pregúnteme, perdón, yo le digo, claro. Exactamente. Hay un detalle que se te está quedando. ¿Cuál? Y es que también se van a poner al conocimiento del público dos discos. Ah, qué bien. Uno, el concierto de Silvio. Sonidos originales. Sí, sonidos originales. Guau, da qué montón. Silvio Rodríguez y Noel Nicola en Casa de Teatro. ¿Una joya? Ese es uno. Y el otro es el de el concierto final que fue en el Estadio Olimpio. Bueno, mira. Y hay unos conversatorios que se van a realizar. Uno aquí, uno en Santiago. Sí, 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 lo dijimos, pero como ya dijimos, en el tiempo, tú sabes, como en televisión. Ah, caramba. Podemos accesar a la página de cultura. Pero Vítico quiere decir cinco segundos una cosa. Vítico está muy activo. Vamos ahí. Ah, y no me va a decir el que tú querés. Vítico, dime los jueves. Sí, bueno, porque el 6 de diciembre voy a cantar en Casa de Teatro con la Avellonera. Ah, tú vienes antes de eso para hablar. No, acaban de decir. Con el beso y también de los jueves con el maestro. Con el maestro de Doñez, allí. Un abrazo no les manda de nuestra parte para él. Sí, tú puedes decirlo, ¿por qué no? Al final del mes vamos a tener de nuevo, Vítico. Teo, también muchas gracias por estar aquí con vos. Teo, no vengas, que me quitas tiempo. A una pausa, no se muevan. Al empezar, Jorge Ipersobe nos va a hablar sobre su crossover. Ya volvemos. Sucedió un acontecimiento que cambió la historia de los dominicanos. El encuentro internacional de la nueva canción, Siete Días con el Pueblo. El Ministerio de Cultura te invita a celebrarlo con un espectáculo que rinde homenaje a las canciones de Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Dani Rivera, Los Guaraguao, Mercedes Sosa, Víctor Víctor, Sonia Silvestre, Luis Díaz, Ramón Leonardo. Sábado 29 de noviembre a las 8 de la noche en la Fortaleza Osama. Entrada gratis. Hace 40 años sucedió un acontecimiento que cambió la historia de los dominicanos. El encuentro internacional de la nueva canción, Siete Días con el Pueblo. El Ministerio de Cultura te invita a celebrarlo con un espectáculo que rinde homenaje a las canciones de Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Dani Rivera, Los Guaraguao, Mercedes Sosa, Víctor Víctor, Sonia Silvestre, Luis Díaz, Ramón Leonardo. ¡Gracias!